Tengo aquí una configuración de Linux Debian y como si están siguiendo los videos, yo tengo una configuración en que tengo dos temas. Un tema colorido, que es supuestamente el que se ve aquí, y un tema básico. Entonces, si yo intento cambiarme al tema básico, me supone que va o hace el intento de cambiar, pero seguimos nuevamente en el tema colorido. O sea, el tema básico debería tener aquí esta barra de polibar de arriba, debería estar en color blanco y negro. Entonces, esto sucede por lo siguiente, o no podemos cambiar de una rama colorida que estamos a la otra rama por lo siguiente. Si yo doy cd.config, y aquí, recuerden que en el cd.config de nuestro usuario están todos los archivos de configuración de las aplicaciones. Entonces, si yo aquí le doy un git status, yo he hecho a propósito varios cambios. Estoy en la rama bspwm color. Si le doy un git status y aparece todo esto en rojo, es porque hay algunos cambios que se deberían actualizar. Porque recuerden que para que los cambios funcionen, para que las ramas, para que estos dos temas funcionen, los temas los estoy manejando con git. Entonces, si yo doy un git, para que los cambios surtan efecto, cuando doy git status, debería estar todo como en verde, o que no hay nada pendiente por hacer. Entonces, esa es una razón por la que no podemos cambiar de una rama a otra. Y algo adicional, voy a salirme un instante de aquí, cd, voy a dar un clear. Observe, yo estoy en el home de mi usuario, pero en el home de mi usuario, Recuerden que también en el home de mi usuario, yo había creado, había explicado en otro video, que aquí yo descargaba los archivos de configuración de bspwm. Entonces, si yo ingreso cd bspwm, y aquí doy un ls, aquí también hay unos archivos de configuración. Y aquí también, dentro de este subdirectorio bspwm, hay otro repositorio git. Entonces, si yo aquí doy un git status, aquí también estoy en la rama bspwm-color, pero estos son los archivos originales. Es decir, si yo aquí le doy un git branch-a, estos son los archivos que descargué con todos los comandos, y lo expliqué en un video de 20 o 22 minutos, que incluso no hablaba, sino que era solo con música. De hecho, voy a mostrarlo. En clonar, este video de aquí, que dice clonar todas las ramas de mi repositorio, este video que era de 22 minutos con 19 segundos, en que era solo música, aquí daba todos los comandos para clonar todas las ramas. Pero entonces, lo que yo estaba haciendo aquí en este video, vuelvo otra vez, era copiar todos los archivos, pero en otro subdirectorio, en un subdirectorio que está en slash home, slash tux, slash bspwm. Entonces, aquí yo he descargado estos dos temas, bspwm-fec y bspwm-color. Estos otros de aquí en rojo, no los he descargado todavía, pero los podría descargar. Por ejemplo, podríamos descargar el tema de Team 2. Entonces, para descargar el tema Team 2, tengo que dar dos comandos, que son los siguientes. Tengo que dar, el primer comando sería, voy a dar aquí un clear, de nuevo, git, branch menos a. Entonces, lo que está aquí arriba, es lo que ya he descargado. Lo que está en rojo, es lo que está en el repositorio de GitLab. Para descargar Team 2, entonces yo doy git, git, checkout menos b, y el nombre va a ser, bspwm-team2, y yo lo voy a descargar de origin, slash, y el mismo nombre, bspwm-team2, t-in2, tanto este nombre de aquí, como este nombre de aquí, deben ser el mismo. Ahí está. Y el otro para confirmar, es un git pool, origin, bspwm-team2. Ok, entonces, si yo aquí, doy nuevamente, git branch, menos a, observen la diferencia, entonces, aquí arriba, ya, tengo, tres, tres temas, o tres ramas descargadas, más el main, que serían cuatro, estas son las que están aquí, en forma local. Esperen que ya cambió, ya varió, sumó uno más, pero, de nuevo, esto es, un directorio, que está, lo que, sería como el backup, de nuestra configuración, pero entonces, en el punto config, tenemos que crear, o sea, se ha creado, otro repositorio. Entonces, esto digamos, que sería como la primera parte, voy a dar aquí un clear, cd, clear, entonces, voy a volver otra vez, al cd.config, aquí, recuerden que, si aquí doy, otro git status, de nuevo, git status, aquí va a decir, que está de nuevo, en bspwm, y hay algunos errores, o hay algo pendiente, por, por actualizar. noten la diferencia, aquí, estoy dando el git status, en el punto config, en cambio, clear, cd, ls, cd, bspwm, y aquí, y aquí, si aquí doy un ls, o doy un git status, aquí, este es el estado ideal, de un repositorio, pero este es el repositorio, de backup, digamos, que no hay nada, pendiente por hacer, entonces, lo que yo puedo hacer, es, toma, descargar todos los archivos, y tenerlos aquí, en un backup, y en caso de que tenga, algún problema, volver a copiarlos, en el punto config, es decir, lo siguiente, de nuevo, clear, ls, entonces, si yo voy al cd.config, y aquí doy de nuevo, un ls, incluso, si doy un ls, menos a, si doy un ls, menos a, aquí, en algún lado, hay una, un pequeño directorio, que se llama, punto git, y hay otro, que se llama, punto git ignore, entonces, yo podría, borrar estos dos archivos, este directorio, y este archivo, y entonces, ya este, este directorio, punto config, ya no, ya no quedaría, como un repositorio, de git, simplemente, borrando esto, y borrando esto, y voy a probarlo, entonces, yo podría hacer, un rm, punto git, ignore, y rm, menos r, porque es un directorio, punto git, y aquí, le digo que sí, aquí es cuando, cuando debo decirle, de nuevo, menos rf, importante aquí, la f, que lo borra, sí o sí, entonces, ls, menos a, por aquí, ya no debe aparecer, el punto git, ni el punto git ignore, entonces, entonces, se supone que, si yo diera un git status, me va a dar un error, porque ya, esto ya no es un repositorio git, esto ya no es un repositorio git, lo único que hice fue, borrar los archivos, punto git, el directorio punto git, y el punto git ignore, entonces, yo puedo volver a empezar, mi configuración, aquí, en este subdirectorio, entonces, para volver a empezar, porque si yo empiezo, yo puedo borrar, ah bueno, de nuevo, clear, cd, ls, cd, bspwm, recuerden, aquí en bspwm, están todos los, directorios, y archivos y directorios, que, que tienen que ver, con la configuración, de bspwm, entonces, git, git branch, menos a, estamos actualmente, en la rama, bspwm, raya team 2, entonces, si aquí, yo doy un git checkout, y me paso a otra rama, bspwm, raya color, y aquí, doy un git, perdón, un ls, entonces, estos archivos, que están aquí, pertenecen a, a la rama, bspwm, raya color, entonces, yo podría, borrar, aunque ya me, estoy perdiendo bastante, pero, voy a dar, un clear, entonces, yo podría, por ejemplo, borrar toda la rama, de color, si cometí un error, y volverla, a copiar toda, es decir, borrar, estos directorios, en el punto config, borraría, estos directorios, entonces, voy a hacerlo, con, el administrador, de archivos, con eso, se quedaría, más fácil, he copiado, demasiadas cosas, hagámoslo, con caja, a ver, entonces, aquí, control H, aquí, estaría, punto config, y yo puedo, borrar, este directorio, lo voy a borrar, mover a la papelera, en el punto config, este de aquí, lo voy a, borrar, mover a la papelera, el siguiente, sería conky, mover a la papelera, este danst, el siguiente, jgmenu, podría borrar, polibar, y este de aquí, rofi, icon, ok, borrados, borrados, los archivos, de configuración, de VSPWM, de la rama, de color, entonces, aquí, en la papelera, yo podría, vaciar la papelera, creo que se podrá vaciar, aquí, borrados, todos, el problema, es que, como ya borré, todos los archivos, me van a empezar, a dar errores, es decir, yo ya no me voy, a poder salir de aquí, creo, porque si le doy, esta es la combinación, para salir, ya no va a existir, ya aquí, hay un error, porque, es decir, esto está funcionando, pero, aquí, ah, ya, este funcionó, pero ya quedó acá, van a empezar, van a empezar a ver errores, porque van a trabajar, con los archivos, que están configurados, por defecto, entonces, creo que para salirme, no, creo que no me puedo salir, estoy seguro, tampoco puedo abrir la terminal, ah, si la puedo abrir todavía, lo que daría, bsp, 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 menos, menos, quit, creo que es, un comando, o solo bspc quit, creo que era así, bspc quit, entonces, ahí tuve que dar un comando, para salirme, y si intento volver a ingresar, va a ser peor, porque borré todos los archivos, de configuración, eso es todo lo que voy a obtener, o sea, no tengo nada, porque se borraron todos los archivos, pero ahí debería funcionar, bspwm, entonces, la única forma, que habría que hacer, sería, abrir una terminal de comandos, no, aquí, iría, a una terminal de comandos, y aquí, por ejemplo, ingresaría, tux, voy a aumentar el tamaño, de la letra, ok, clear, entonces, recuerden que yo tengo, un ls, yo tengo aquí, en vez, lo estoy haciendo desde la terminal de comandos, entonces, yo tengo aquí, en bspwm, todo el backup, entonces, yo podría, digamos, copiar, y, reiniciar solamente, un, un, un tema, que sería el tema color, entonces, yo iría, cdb, cpwm, ls, y este, porque si yo doy aquí, un git, status, aquí me dice, que estoy en la rama color, entonces, yo puedo copiar, todos estos archivos, cp-r, asterisco, a, dash, punto config, y se supone, que ahí ya, se copió nuevamente, la rama solamente de color, aunque ya eliminé todo lo de git, y debería volver a funcionar bien, la rama de color, entonces, aquí por ejemplo, me voy a, bueno, y para, que funcione todo, digamos que, y, el problema es que, yo tengo, una versión gráfica, pero no puedo hacer nada, con esa versión gráfica, no sé si está, creo que está en F1, aquí, o en F7, tal vez, pero como borré, toda la configuración, y todavía no, no se ha actualizado, o, aquí tal vez, ya se actualizó, vamos a intentar de nuevo, no estoy seguro, no, ahí está, pero no se ha actualizado, entonces, tengo que volver al, F2, a la pantalla que tenía, F2, o F4, aquí, entonces, aquí le voy a dar un system, ctlreboot, y se supone, que cuando arranque, ya por lo menos, va a arrancar nuevamente, la rama de color, porque copié, borré los archivos, pero los volví a copiar, y pegar del directorio, que tengo de backup, y, observen, ahí ya llegó nuevamente, o ya tengo, toda la configuración, de color, pero por supuesto, no me va a funcionar, el cambio de tema, colorido a básico, porque, este repositorio, que acabo de crear, perdón, los archivos, que acabo de crear, están en el punto config, pero yo al punto config, le quité, que fuera, el, un repositorio git, son solo archivos, si yo aquí le doy básico, no va a hacer absolutamente nada, o vamos a seguir, en la rama de color, o, pasó algo, que no debería pasar, se borró aquí, el otro, y, le voy a dar un restart, para ver si, ahí se normaliza, entonces, eso es por, ah, y aquí, no, si hay un pequeño problema, que no debería pasar, no debería pasar, no debería pasar, o sea, aquí, volvió otra vez, volvieron a estar, los archivos, de VSPWM, los archivos normales, pero, ya no está, ya no existe, si doy un guide status, me va a dar un error, entonces, lo que podemos hacer, simplemente, es volver a crear, poco a poco, aquí, el, como sería, el, el repositorio, de git, dentro del punto config, es decir, por línea de comandos, podríamos borrar los archivos, y solamente, hacer ese paso, crear poco a poco, los dos repositorios, o el repositorio, de git, aquí en, en el punto config, entonces, podríamos, crear, la rama master, y volver a copiar, los archivos, de una rama colorida, y, después volver, pasarnos a la rama master, y copiar los archivos, de la rama, de, de, que, sin colores, de la rama, de la rama, de la rama, Gracias.